Tome en cuenta que en la recta final de la campaña de vacunación contra la influenza 2022 habrán varios puestos habilitados para este viernes 19 de agosto. Comenzamos con el Eváis de Pavones y también el Salón Comunal de San Rafael. En el caso del Eváis de Pavones tendrá un horario para este viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el Salón Comunal de San Rafael de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pero también para este viernes habrá disponible vacuna contra la influenza en el vacunatorio de San Isidro del General este horario de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. En el Eváis de La Palma habrá vacunación también en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el Eváis de Barú este viernes 19 de agosto usted tiene chance de vacunarse contra la influenza estacional en horario que arranca desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Mismo caso y mismo horario que el Eváis de Palmares para este viernes. Y tome en cuenta como siempre le comentamos que el Eváis de Villaligia tiene un horario ampliado para que usted tenga más chance de colocarse la vacuna dependiendo de sus horarios. El Eváis de Villaligia abre de 9 de la mañana y se extiende hasta las 6.30 de la tarde. Y es el único puesto en toda la parte de Pérez Celedón que abre los sábados. Esto es un detalle importante. Sábados comenzando desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. En todos los puestos se aplica, recuerde, la dosis contra la influenza estacional. Esto va para niños de 6 meses a menos de 7 años. Toda persona mayor de 58 años y también de 7 a 57 años con enfermedades crónicas definidas por la Comisión Nacional que ve este tipo de padecimientos. Y también le sumamos que en estos puntos que les comenté también se colocan las dosis contra COVID-19.